Fue una mujerona increíble que sacó adelante a todos sus hijos. Vio tranquila, de natural y gracias a Dios estamos todos juntos. Por la misma edad mi mamá puede tener una realidad diferente a lo que puede pasar. Ella está descansando en paz, deseando mucha fuerza. En medio del revuelo que causó la pérdida de la vida de la madre del cantante Manuel Mijares, su ex esposa Luceros estuvo pronunciando al respecto e hizo insólitas confesiones sobre aquella persona que en algún momento ella llamó suegra. Fue durante una reciente entrevista que la conocida novia de América se tomó el tiempo para hablar sobre el luto que atraviesa su ex pareja e hijos. Sin embargo, no es un secreto para nadie que Doña Pilar nunca le perdonó a Lucero la supuesta infidelidad que ella cometió contra su querido hijo. Y es que para Lucero nunca hubo perdón por parte de la madre de Manuel Mijares, pues Doña Pilar Morán hasta el último suspiro sostuvo que la cantante le había sido infiel a su hijo y que todo esto simplemente lo había hecho por el dinero de su actual pareja, Michelle Curie. Y es que incluso aseguran que la forma en que Doña Pilar se refería a Lucero hacía ver que le tenía mucho resentimiento, ya que de acuerdo con Doña Pilar, Lucero lo había deshonrado no solamente a él sino también a su religión, pues se le olvidó aquello de lo que dicen de hasta que la pérdida de la vida lo separe. Fueron muchos los años que la madre de Manuel Mijares padeció el fracaso matrimonial de su hijo, mientras que por su parte vimos a un Mijares que se encargó de defender a su ex esposa y aseguró que la entrevista que en un momento dio su madre, donde estuvo mencionando que Lucero le había sido infiel, fue un exceso de esta, porque ella ya era una persona mayor y no sabía lo que decía. Sin embargo, él nunca mencionó que lo que dijo su madre fuese mentira, y esto fue algo que realmente estuvo disgustando mucho a Lucero. Por otro lado, Lucero también añadió que la pérdida de la vida de Doña Pilar no le tomó por sorpresa a toda su familia, ya que desde hace varios años presentaba inconvenientes de salud, minimizando entonces la pérdida de su ex suegra y dejando en evidencia que su relación en definitiva no era la mejor. Recordemos además que hace unos años atrás, Doña Pilar, quien vivió en un asilo, dio a conocer que la relación entre la cantante y su hijo no fue muy buena, pues Lucero en todo momento se sentía una estrella mimada y su hijo le daba muchas facilidades para que saliera sola. Sin embargo, en ese momento la señora aclaró que lo mal hecho por la ex esposa de su hijo lo dejaba en manos de Dios. Además, Doña Pilar también reveló que Lucero no fue una buena madre y que no supo llevar una familia. De hecho, cuando se dio el divorcio, todo el mundo estuvo culpando a la madre de la intérprete, quien es conocida como Doña Lucero León, pues justamente aseguran que ella fue la que estuvo propiciando la separación entre ellos. Pero ahora todo hace suponer que en realidad fueron las infidelidades de Lucero lo que causaron la separación. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.